Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Gianluigi Donnarumma terminó quedándose con la titularidad del PSG bajo el mando de Christophe Galtier. En este sentido, Keylor Navas quedó como el segundo arquero. Recordad, para Galtier, Donnarumma es el número uno y el tico Keylor Navas, por desgracia, el número dos. Situación que evidentemente no es para nada cómoda. Durante el primer encuentro por la UEFA Champions League, recordad, el guardameta italiano no tuvo una participación fantástica ni muchísimo menos, en donde de hecho tuvo responsabilidad en el único gol recibido y una gran parte de los medios franceses quedaron disgustados. Y de ello hablaremos durante los próximos minutos porque, ojo, los medios franceses se han quedado a gusto con Gianluigi Donnarumma. Eso sí, antes de profundizar en ello, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues la UEFA Champions League es una competición bastante especial, como bien sabéis, para Keylor Navas, de hecho, de ganar una Copa de Europa más, se convertiría en el único arquero de toda la historia en tener cuatro en sus vitrinas. Por ahora deberá esperar su oportunidad en el banco de los suplentes. Aunque el costaricense siempre responde, de gran manera, eso sí, cuando se le necesita. Ante la Juventus no tuvo esa oportunidad y los medios franceses no estuvieron tan a gusto con la actuación del italiano. Por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al guardiametático Keylor Navas, motivo de más para que estés suscrito al canal y para que actives la campanita para que así te aparezcan notificados todos nuestros vídeos. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Hablemos primero de esta jugada clave, de esta jugada que cambió en cierto modo el devenir del partido. Es verdad que los tres puntos se terminaron quedando en París, pero se sufrió mucho más de lo debido en un encuentro en el cual el PSG fue muy superior a la Juventus. Hablemos, lo dicho, de esta jugada clave. Y es que en el minuto 53 del segundo tiempo, cuando el resultado era de 2-0 a favor del PSG, tras una ejecución de tiro de esquina cobrado en corto a favor de la Juventus, Jean-Louis Gidon Aruma... Madre mía. Jean-Louis Gidon Aruma tuvo una salida en falso, quedando a mitad de camino, y esto lo dejó muy mal parado en la jugada que terminó en el descuento de los italianos por un cabezazo de Weston McKennie. Hablemos de Le Parisien, y es que este periódico regional francés del grupo Mauri no quedó satisfecho por el trabajo realizado por Jean-Louis Gidon Aruma ante la Juventus. De hecho, ojo, publicaron que, abro comillas, el espectro de Keylor Navas sigue presente, ya que luego del error del italiano, las cámaras de transmisión se fueron con Keylor Navas. El guardameta italiano esperaba dejar su primer arco en cero de la temporada en Champions, pero ese error se lo impidió. Por supuesto que la sombra de Keylor Navas es muy alargada. Jean-Louis Gidon Aruma lo sabe. Se sabe que no está contento con la decisión del PSG de que se quedara finalmente el metatico, por lo menos en este primer tramo de la temporada, al menos hasta enero. Eso significa presión para el italiano, porque él sabe que a día de hoy no es tan bueno como Keylor Navas, y ahí está esa presión traducida en errores. Esperemos que a partir de ahí Keylor Navas sea el titular. Don Aruma siente la presión del tico y también de la prensa francesa llevada con él. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.